Cines sobre la migración y que estarán presentadas en esta frontera. El 9 de noviembre en la Sala Arturo Ripsten del Cine de la UACJ se va a proyectar a las 6 de la tarde Espiral, un firme del 2008 que muestra dos mujeres oaxaqueñas que ven partir a sus hombres hacia los Estados Unidos. El 10 de noviembre en ese mismo sitio y a la misma hora se presentará la película Desierto, protagonizada en 2015 por Gael García, donde se expone al racismo y el acoso de un estadounidense hacia un par de migrantes. El 16 de noviembre en la Cineteca de Ciudad Juárez, a las 4 de la tarde se va a presentar Towska bajo la dirección del francés Lubicon Bonelix, en el cual muestra a una mujer de Honduras que viaja hacia la frontera de México y Estados Unidos en búsqueda de su hijo migrante secuestrado. El 17 de noviembre va a estar en la Cineteca también y proyectado el documental Ya no estoy aquí, donde se relata a un joven de Monterrey que se ve obligado a emigrar hacia los Estados Unidos tras la guerra de los cárteles y deja atrás toda su cultura y forma de vida. Mientras que en El Paso, Texas, el miércoles 15 de noviembre a las 6 de la tarde en el Teatro Plaza, se va a presentar la película Sonics or Here Else, el hogar está en otro lugar en la cual se muestra la historia de tres jóvenes migrantes que llegan hacia los Estados Unidos. Pues aquí está, si a usted le gusta el cine, aquí está un buen pretexto para ir a acudir y ver películas que han sido muy aclamadas a nivel internacional. Gracias por tu reporte. Autoridades de Estudios